de las candidaturas presidenciales. Las medidas a seguir tanto en las protestas ciudadanas como en el próximo proceso electoral de cara a la crisis que vive Guatemala. Y en Noticias del Mundo, Francia reacciona con indignación tras revelarse espionaje de Estados Unidos a los tres últimos gobernantes galos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Es que usted conocerá un poquito más adelante porque tenemos información de última hora. Así que vamos a ir ahora mismo. Un ataque armado se produjo en un operativo del Ministerio Público donde mueren cuatro personas. Ahora nos comunicamos con David Sanchinelli vía telefónica, quien se encuentra en Santa Rosa, para darnos los últimos detalles al respecto. Perfecto. Adelante, David. Escuchamos en esta tarde. Gracias. Bueno, David, tenemos un poco de problemas en la recepción de tu teléfono, pero básicamente le queremos contar que en un operativo del MP, del Ministerio Público, como suele suceder, ellos van acompañados con seguridad de la policía y cuando llegaron a un lugar para realizar este, pues fueron repelidos o recibidos a balazos por delincuentes. El asunto está en que hay cuatro personas muertas. Dos de ellos son policías y otros dos son delincuentes, por lo que se están realizando pesquisas y tenemos mucha más información con David, quien se encuentra ahí en el lugar de los hechos y más adelante le estaremos platicando acerca de lo que pueda, pues, dilucidarse de cómo fue y por qué sucedió todo esto en este operativo de la MP. Vamos entonces ahora a noticias internacionales en lo que logramos la comunicación. Bueno, María Alejandra, vamos a la noticia, a la información internacional, ya que, pues, vamos a tener que esperar un poquito con esa información. Así es, Emilio, gracias. Hasta estos momentos conoceremos lo más relevante que ha ocurrido alrededor del mundo hasta esta hora. Francia calificó esta mañana de inaceptable el espionaje de Estados Unidos de los tres últimos mandatarios galos revelados por Wikileaks, mientras el gobierno de François Hollande anuncia que tomará medidas al respecto. Estados Unidos y Francia viven un momento delicado. El diario Liberación y el sitio Mediapart revelaron gracias a filtraciones de Wikileaks que el país norteamericano espió durante más de seis años, hasta 2012, a los mandatarios franceses Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y el actual François Hollande. Si bien Washington declaró la noche del martes que no estaba espiando a Hollande, Francia llamó a consultas a la embajadora estadounidense en su país y los dos presidentes, Hollande y Barack Obama, tienen previsto conversar sobre el tema este miércoles. Cuando digo que el coordinador de inteligencia volverá a Estados Unidos en unos días es para que las cosas que habían sido establecidas en el papel, con compromisos tomados, sean verificadas, respetadas y aplicadas. Y recordamos que entre países aliados es algo inaceptable. El ex consultor de la NSA, Edward Snowden, ya había revelado en 2013 que Estados Unidos espiaba comunicaciones de mandatarios como la canciller alemana Angela Merkel y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, adelantó por su parte el martes que se vienen más revelaciones. Y en otras noticias, una ola de calor en Pakistán mató a un total de 692 personas en los últimos días, en su mayoría residentes de la ciudad de Karachi, la mayor urbe del país. El calor da un respiro a Pakistán. La temperatura en el sur del país comenzó a bajar este miércoles después de la ola de calor que dejó más de 700 muertos en los últimos días. En Karachi, la ciudad más grande del país y donde se registró la mayoría de fallecimientos, la temperatura bajó de 45 a 38 grados gracias al viento. Los servicios de meteorología prevén lluvias que ayudarían también a mitigar el calor. El gobierno sigue en estado de alerta y el ejército movilizó a sus unidades paramilitares para auxiliar a las víctimas. Animados por los líderes religiosos del país, algunos habitantes decidieron interrumpir el ayuno que marca el Ramadán para poder resistir el calor. Israel anunció que 500 palestinos de la Franja de Gaza ya no podrán viajar el viernes a Jerusalén con motivo del Ramadán, después que un cohete fuera disparado del enclave palestino. Palestinos de la Franja de Gaza revisan en estas listas si podrán entrar el viernes a Jerusalén para celebrar el Ramadán. Israel anunció este miércoles que anuló la autorización otorgada a 500 personas después de que un cohete fuera disparado desde este enclave palestino. No somos responsables del lanzamiento de cohetes. Nosotros no queremos lanzar ningún cohete a Israel porque somos gente pacífica. Nosotros solo queremos rezar a Dios ahí. Israel impone un estricto bloqueo a la Franja de Gaza que está controlada por los islamistas de Hamas. Pero las medidas fueron suavizadas durante el Ramadán. En este mes los musulmanes dan mucha importancia al resto en la explanada de las mezquitas, una fecha que la familia Abu Halima lamenta tener que pasar lejos de este lugar sagrado. Las autoridades mexicanas reportaron la captura del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera, nacido en Estados Unidos y detenido tras someterse a una cirugía plástica. Rubén Oseguera González, hijo del líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido capturado. Según las autoridades lo detuvieron en Jalisco tras someterse a una cirugía plástica. Y es originario del estado de California, en los Estados Unidos de América. Por lo tanto cuenta con doble nacionalidad y es considerado el segundo al mando de la estructura delictiva del grupo que encabeza su padre. La policía afirma que Oseguera González, de 25 años, se reintegró a la estructura del cártel como segundo en la línea de mando con funciones de coordinador en la compra, venta y tráfico de droga hacia Estados Unidos. Su captura supone un duegolpe para la organización fundada por su padre Nemesio Oseguera, apodado Mencho. Esta es la segunda vez que arrestan a su hijo. El cártel de Jalisco Nueva Generación, que se desprendió hace unos años del cártel de Sinaloa, ha cobrado tal fuerza que se ha convertido en uno de los más poderosos y violentos del país. Y en temas económicos, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se quejó del repetido rechazo de las medidas compensatorias que Atena propone a sus acreedores para evitar caer en default, mientras siguen las negociaciones en Bruselas con las principales instituciones financieras. El primer ministro griego carga contra el FMI. No le ha sentado bien que rechazaran algunas medidas compensatorias que Atenas propuso a sus acreedores para sellar un acuerdo que evite su default. Alexis Tsipras se queja de que esto no sucedió ni con Irlanda ni con Portugal, países que también recibieron programas de ayuda financiera. Este miércoles se vuelven a reunir en Bruselas con la directora del FMI, los presidentes del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Eurogrupo. La semana pasada, Tsipras atribuyó una responsabilidad criminal al FMI por la situación en Grecia y pidió a los acreedores europeos que juzguen las duras propuestas del fondo en las negociaciones. Y en los deportes, la selección chilena se mide hoy en los cuartos de final de la Copa América a los actuales campeones. Veamos. Arrancan los cuartos de final de la Copa América este miércoles y Chile buscará hacerse con un triunfo en casa a toda costa. La Roja enfrenta esta noche al actual rey del torneo, Uruguay, 15 veces ganador del trofeo. Chile pasó la primera fase de la Copa sin problemas aparentes y superó hasta el escándalo provocado por Arturo Vidal por haber chocado ebrio otro automóvil. Sin embargo, los integrantes del plantel saben que el desafío por delante es grande. Este partido que viene es un partido de vida o muerte. No lógicamente para ir a jugarlo a pelear, a pegar, no a nada. Creo que Chile tiene sus armas para tratar de ganar este partido, para ganar este partido. Y que son el juego, el juego, lo que hemos demostrado. El ataque, tratar de crear muchas ocasiones, mantener la pelota. Creo que todas esas armas que tenemos futbolísticas pueden hacer que Chile salga triunfador de este partido. Para eso, el director técnico confía en sus jugadores. El grupo está bien, está preparado para lo que le toca jugar o lo que le va a tocar vivir el día de mañana. Sabiendo las capacidades y las dificultades que puede llegar a tener el mismo partido. El ganador del encuentro tendrá un pase a semifinales el 29 de junio en Santiago. El Liverpool anunció el fichaje del delantero internacional brasileño Roberto Firmino, que militaba hasta ahora en un alemán. El Liverpool ficha a Firmino. El club inglés anunció este miércoles que el delantero internacional brasileño ingresará a sus filas la próxima temporada. Su traspaso desde el Hoffenheim alemán depende de la revisión médica que pasará después de la Copa América que está jugando en Chile en estos momentos. El martes ya anticipó en conferencia de prensa que estaba listo para dar el próximo paso en su carrera profesional. El Liverpool no anunció los términos del contrato, pero según la BBC el jugador de 23 años estaría cinco temporadas y costó 46 millones de dólares. Se trata del segundo fichaje más caro del club inglés después del delantero Andy Carroll en 2011. Firmino llega a Anfield Road después de cuatro temporadas y media en la Bundesliga. En sus 151 partidos con el equipo alemán marcó 47 goles y las nueve veces que vistió la camiseta nacional convirtió cuatro tantos, incluyendo el que dio la victoria a su equipo en el encuentro ante Venezuela de la primera fase de la Copa América. Así finalizamos con el acontecer internacional, pero ahora Emilio es tiempo de conocer lo que ocurre acá en nuestro país. Claro que sí, cosas muy delicadas y por eso vamos a última hora. Hace unos momentos nos tratábamos de comunicar con David Sanchinelli, quien se encuentra en Santa Rosa, donde un operativo del Ministerio Público tuvo un encontronazo a balazos entre delincuentes o supuestos delincuentes y las autoridades. Así que David, escuchamos. Buena tarde. Muy buenas tardes, Emilio. Durante el procedimiento de un allanamiento en la aldea de Iborga, de San Juan, Tecuaco, Santa Rosa, un grupo de delincuentes atacó al personal participante del Ministerio Público y se repele el desopresivo ataque. Sin embargo, se encuentran cuatro fallecidos y dos heridos. ¿Tiene esto relación con narcoactividad o qué tipo de operativo estaba realizando el MP? ¿Ya dieron a conocer esto? Así es, Emilio. Esta banda se encarga de robo de ganado de Santa Rosa, así es. Te comento, nosotros nos encontramos a un kilómetro y medio de la aldea de Iborga, de Santa Rosa. Ok, perfecto. ¿Han dicho las autoridades si van a seguir en el operativo o sencillamente están ahorita recabando información acerca de lo sucedido de las cuatro muertes que hay en este momento? Así es. La ministra de Gobernación, creo que a pesar de este suceso, no van a parar, van a seguir con los allanamientos hasta encontrar el delincuente... Emilio. Sí, sí, sí. ¿Sabes si hay algunas personas que se han fugado del lugar? Porque hay dos muertos de los supuestos delincuentes y dos de las autoridades, pero ¿había más personas delincuentes, si les podemos decir así, que se hayan fugado, que están tras la pista de ellos la PNC o el Ministerio Público? Así es, Emilio. Los delincuentes se encontraban en una vivienda ubicada a un kilómetro y medio, ¿verdad?, de la aldea Iborga. Te comento que a la hora que surgió el allanamiento, los delincuentes se dieron a la fuga. Dos de ellos quedaron fallecidos en el lugar y dos agentes quedaron heridos. Uno de ellos es del Servicio Comunitario de Jutiapa. Ok, bueno, te agradecemos mucho esa comunicación, David. Están todos, por supuesto, atentos si hay alguna otra cosa que agregar. Gracias por esto. Por ahora, vamos a hacer un corte comercial, pero regresamos con mucho más aquí, a su noticiero, Guatevisión. No se vaya. Gracias por ver el video.